Mauro Soto y María José García, reina de Guaranda y sus carnavales, visitaron las instituciones públicas y la unidad educativa Pedro Carbo, llevando el mensaje de Rancés Torres, alcalde del Cantón, para realizar la invitación a que participen las señoritas en el evento de gala. A nombre del señor alcalde de la ciudad de Rancés Torres, su mujer salud, al mismo tiempo el señor de la institución de las instituciones, a nombre de salud, la comitiva presente y el comité permanente de este carnaval. No sin antes desear de tu mano y gran maturina, yo le doy un servicio nuevo para ti, la institución de tu familia. Y el objetivo es hacer la visita personal a las autoridades educativas, para su estar con la nación en los votos de carnaval que se interrumpen a la pista María de Guaranda y de Guaranda y esperar a su competencia en la institución para el beneficio de la ciudad. Las autoridades educativas, policial y de tránsito supieron reconocer la importancia que están realizando para los eventos carnes tolentos. Para Canal 5 Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.